Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aries, mi amor, esta es tu lectura semanal, qué gusto, qué placer grabarles, leerles. Aries sigue siendo el signo número uno en mi corazón y en todas mis redes sociales, ustedes nos han dejado quitar su primer lugar y pues gracias a esto es que siempre les doy lecturas semanales, mensuales y anuales de una hora, pero aparte de todo esto les traigo lecturas extras del amor, del dinero, etc. Aries, mi amor, junto con estas lecturas encuentras lecturas para el 2023, ya están grabadas, así que te van a estar saliendo juntas, mi amor, así que en esta noche fría de otoño del 2022 vamos a seguir adelante. Vamos a empezar, mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus, Aries, mi amor. Lo primero que yo estoy viendo a través de la taza del café es que la verdad, perdón, saldrá a la luz. A tus enemigos se les va a estar cayendo la careta, la gente se va a estar dando cuenta realmente de lo que son. Si tú habías estado siendo abusada, abusado, de repente pues trabajada, trabajado, desacreditada, desacreditado por una persona muy honorable, habla de que la vida te va a estar dando la oportunidad de que todo el mundo sepa la verdad. Si tú de repente estabas acosada, acosado por una persona que se había estado pues encargando de hacerse pasar por la santa, al santo, todo esto sale a la luz. En esta semana van a estar pasando muchas verdades, las personas se van a estar dando cuenta realmente de lo que tú eres, aunque tú estuvieras desacreditada, desacreditado por mucho tiempo, pues esto va a estar saliendo toda la luz, quién eres tú y quiénes son las personas que realmente te tienen en cuatro esquinas. Esto puede estar siendo también si tú tienes una suegra mala o alguien pues que de repente se haga pasar como el santo o la santa del año con tu persona de interés, ¿ok? Otra cosa pues que yo veo es que te van a estar dando mucho apoyo de repente pues en tu trabajo, compañeros de trabajo o de repente quizás vecinos o familiares. Habla de que tú vas a estar teniendo con mucha dignidad, el placer de tú pues dejar desenmascarada o desenmascarado a una persona o a varias personas. Esto puede estar viendo, tiene que estar viendo o puede estar viendo que ver con de repente pues una maldad que te mandaron a estar haciendo, vamos a suponer que te mandaron pues de repente hacer un daño, vamos a suponer que te mandaron pues de repente a dañar unos papeles. Yo tengo una clienta de este signo que me decía que les hackeaban la computadora en su trabajo para hacerla quedar mal. La gente está mala que eso es algo increíble, por ejemplo le borraban documentos para que pues ella no pudiera entregar sus presentaciones. Tengo otra cliente también que la mandaron a robar. Tengo otra cliente también de Aries que de repente pues le robaron pues dinero, pero a partir de todo esto también tengo otra cliente que sufrió de vandalismo. O sea, es algo que es impresionante nada más usar por la maldad de la gente como es, o sea, que la gente se pone cuando le tiene pues envidia a alguien. Entonces habla de que tú definitivamente vas a estar dándote el gustazo de dejar pues desenmascarado o desenmascarada a una persona. Vas a tener muchos hechos curiosos con alegrías en tu casa. Habla de que se te van a estar abriendo los caminos de una manera maravillosa. Vas a tener un hecho curioso con una limpieza que vas a estar haciendo en tu casa. Esto pudiera estar siendo relacionado con unos inciencios, pero no solamente con esto. Yo veo que vas a trabajar con amoníaco, veo que vas a trabajar con canela, yo veo que vas a estar trabajando aparte de todo esto con café y con azúcar. Habla de que tú vas a estar organizando tu casa de una manera maravillosa y única, ¿ok? Yo veo que pudieras estarle pagando a una persona, pero que esta persona se va a sentir bastante privilegiada o privilegiado de trabajar para ti. Otra cosa pues que yo veo es como si fuera pues mucha unión con alguien que no te tomaba en serio, que de repente pues había estado yendo o haciendo caso a unos rumores. Esto puede ser personas mayores y te van a estar como si fuera pues invitando a pertenecer a un círculo nuevo. Bueno, pues mucha suerte con el número 33, mucha suerte con el número 40, con el 04. Habla de que vas a tener un golpe de suerte. Tú vas a estar teniendo como si fuera pues un hecho curioso con un espíritu que se te va a estar apareciendo, Aries. Vas a tener tu tercer ojo sumamente abierto. Vamos a seguir por adelante. Les pido disculpas, estoy un poco congestionada. La temperatura por aquí está como unos 50 o 49, no sé qué cosa. No Celsius, sino pues Fahrenheit y pues ya está haciendo pues mucho frío, pues por mi casa. Si ustedes oyen un ruidito por ahí, es una calefacción pues que tengo al lado de mí para no morir congelada. Bueno, Aries, pues mira, yo te veo recuperación. Yo te veo que tú vas a estar teniendo como si fuera pues una sanación. Habla de que tu suerte vuelve. Habla de que si tú por ejemplo trabajas por cuenta propia te van a estar recomendando. Habla pues aparte de todo esto que vas a estarte sintiendo bendecida o bendecido porque tú vas a comparar tu vida con la de otras personas y vas a decir, pero bueno, pero para mi edad pues no me está yendo tan mal. Tú vas a tener un hecho curioso con un pez, como con un pescado, pero es medio extraño esto. Tú lo vas a estar viendo como si fuera pues por redes sociales, como algo como muy feo. Pero también tú vas a tener un hecho curioso con un palo que realmente yo no sé si ese es el nombre de lo que te voy a estar diciendo que estoy viendo, pero es como si fuera pues algo de un indio, algo perdón, como si fuera quizás de palo mayombe, algo así como que pues quizás una limpieza, una purificación. Yo no sé, pero tú vas a tener un hecho curioso con alguien que trabaja el chamanismo, con alguien que trabaja todo lo que viene siendo todas estas religiones o todas estas creencias mágicos religiosas de algún monte o algo como por el estilo. Bueno, vamos entonces a seguir adelante. Puedes estar consiguiendo pues o conocen un chamán. Vamos a seguir adelante con la punta de acuerdo. Definitivamente pues por tu casa vas a estar viendo como un espíritu que se te acerca. Habla de que vas a estar desenmascarando mucha gente, te vas a estar sorprendiendo en lo que la vida te convirtió. Porque es como que tú no eres así, Aries, pero es como que te convirtieron de esa manera. Tú vas a poner en su sitio a mucha gente. Vas a dejar en ridículo a mucha gente y ni siquiera le vas a tener que faltar respeto. Nada más tienes que estar pues siendo tú. Vamos a seguir adelante con los días consagrados. Aries, mi amor, va a tener hecho curioso con Ganesha. Sir Ganesha te va a estar abriendo los caminos de una manera maravillosa. Es muy posible que le pongas alguna ofrenda o algo por el estilo. Bueno, Aries, mira que te cuento. Te está saliendo el caballito de madera rosado. Pudieras estarte convirtiendo en madre de una niña. El corazón roto. Pudieras estarle rompiendo el corazón a muchas personas. Te está saliendo la flor dorada. Tienes que tener flores en tu casa frescas para que las cosas te caminen. La tortuga. Las cosas van avanzando lento pero seguro. La aventurina. Esa piedra te va a estar trayendo muy buena suerte. La estrella de mar dorada. El mar y el maya te va a estar bendiciendo bastante. Te sale la mano de Fátima. Mucha protección para ti. La triqueta. Vas a trabajar mucho con monedas chinas. Te está saliendo el corazón rojo. Mucha pasión. Vienen nuevos amores. De nuevo la tortuga. Tú vas a sentir de repente pues que las cosas algunas no caminan pero algunas sí. Y te está saliendo por último esta flor de tres pétalos rosada que yo siento que esto tiene que ver con infidelidad. Vamos entonces a seguir adelante mi amor. Con tu abre camino. Espérate que son muchas lecturas. Muchas cosas. Pero en el nombre de Dios y los santos que vamos a sacar todo. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está. Si es. Ya es. Aries mi amor. Si de casualidad de la vida ya habías tenido tu abre camino. Pues no lo sé. Estoy un poco como si fuera pues ofuscada porque. Bueno la palabra no es ofuscada. Es pues como si fuera pues un poco confundida porque recuérdate que junto con estas lecturas te estoy grabando lecturas para el 2023. O sea que tienes seis videos. Entonces pues ya no sé ni cómo me llamo. Bueno mira este dije se cayó y es el copo de nieve definitivamente recordándote que todas las estaciones son bellas. Mi amor vamos a seguir entonces adelante con el tarot corazón hermosa corazón hermoso. Vamos con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver aries 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 sol luna ascendente y venos para esta semana. Luz a lo que me asiste. Hay alguien pues por tu casa que se va a estar viendo desenmascarada desenmascarado. Esta persona va a estar saliendo como una persona que hizo una gran maldad hacia ti. Yo siento que esto puede ser por el trabajo pero me vibra mucho por tu casa. Si por ejemplo tú tienes un vecino, una vecina como de estos honorables que se quieren estar haciendo que son los mejores del mundo pero al final pues son las peores cosas del mundo. Esa persona va a quedar desenmascarada. Alguien que de repente pues te echó algo en tu casa. Alguien que te estaba espiando. Alguien que te estaba acosando. Que hay muchos acosadores por ahí sueltos que le andan mirando las cosas que en YouTube no se pueden estar diciendo a las mujeres. Entonces eso va a estar saliendo a la luz. Tienes que tener bastante cuidado con una persona que te pudiera estar mandando unas energías negativas. La infidelidad te vibra. Hay alguien que te va a estar proponiendo una relación. Tú vas a tener un dinero. Se te van a estar abriendo tus caminos. Los ángeles te mandan una bendición muy grande. Si tú te quieres estar mudando tú consigues un dinero muy grande Aries. Caminos abiertos. Ese dinero definitivamente pues te va a ayudar a comprarte un carro o a mudarte. Aunque la gente quiera estarte bloqueando los caminos eso no va a pasar. Vierga para ti una gran prosperidad. Un amor nuevo. Tú vas a crecer económicamente Aries. Una persona del elemento de aire. Géminis Acuario Libra aparece en tu vida. Yo siento que esta persona te conoce a ti ya desde hace mucho. Y esa persona no tuvo pues la oportunidad porque o tú tienes pareja o él o ella tiene pareja. Vamos a seguir adelante con la parada española. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus para esta semana. Definitivamente te vibra mucho como si fuera pues la prosperidad, la abundancia. Pero tú conoces a alguien del elemento de tierra, Capricornio, Viru y Tauro. Y esta persona te trae una gran prosperidad. Aries, mi amor. Definitivamente se te abren tus caminos. Pero hay un espíritu femenino que te cuida y te protege que te va a poner a una persona en tu camino que te va a estar ayudando a prosperar. Independientemente de que tú tengas pareja o no. Definitivamente pues esto va a estar llegando a tu vida, ¿ok? Personas del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Tú vas a firmar unos documentos. Tú vas a hacer llamadas para conseguir abogados y para mejorar tu situación económica. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de las sombras. Yo siento mucho que tú vas a estar intentando poner una demanda o recuperar un dinero que tú perdiste por culpa de la negligencia de otra persona. Yo siento que hablas con abogados en esta semana. Vamos a seguir adelante con el tarot de Riders. Vamos a ver aries, 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 sol, lunas, en el corte de tus cartas. Habla de que hay una energía que te pudiera estar haciendo sentir como si fuera pues volteada o volteado. Pero yo siento también una persona muy amargada que le molesta tanto tu prosperidad que es muy oscura y pudiera estar mandando unas energías muy fuertes para ti. Eso realmente te puede estar haciendo sentir pues un poco mal. Pudieras estar perdiendo pues un poquito el sueño. Vas a estar orando bastante. Te sale lamentablemente pues una traición. Pero la buena noticia, mi amor, es que tú dejas todo eso atrás. Pero habla aparte pues de todo esto que tú pudieras estar como si fuera pues iniciando una conversación con alguien de tu pasado. Esta persona va a estar trabajando mucho para conquistarte. No importa que tú seas casada, casado, etc. Hay alguien que quiere tener una felicidad por algo oculto. Puede ser que alguien te siga y que te diga ¿Sabes qué? ¿Por qué no me das una oportunidad? Habla de que la vida te va a estar devolviendo el bien que tú hiciste. Y viene para ti pues una gran oportunidad y una gran abundancia. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Mi amor, te recuerdo que tú eres el único signo que le doy una hora en las lecturas semanales, anuales y mensuales. Junto con estas lecturas tienes lecturas del 2023. Bueno, pues en el corte de tus cartas, mi amor, habla de que tú vas a estar teniendo una alegría bastante grande. Esa alegría, Aries, te viene por tu relación. Si tienes una relación, si tú no tienes una relación, definitivamente pues llega a tu vida alguien, Aries, que te va a traer una alegría muy grande. Las personas que intentaron separarte, la vida le va a estar dando de su propia medicina. Habla de que hay alguien que va a estar quedando desenmascarada, desenmascarado. Aries, hay alguien que se muda. Hay alguien que se muda porque no aguanta la vergüenza. Hay alguien que se va de un trabajo. Hay alguien que se va de un, como si fuera pues de un, de repente pues vecindario o algo por el estilo. Habla de que los ojos de muchas personas alrededor de ti, mi amor, van a estar como si fuera pues pendientes a eso. Entonces, Aries, definitivamente, habla de que tú vas a brillar con luz propia. Es como que la verdad va a estar saliendo a la luz en todas las áreas de tu vida. De repente pues también, si alguien pues te hizo algo en el pasado y la gente pues no le cree porque esa persona se pasa de honorable. No sé, me viene mucho todo lo que viene siendo pues vecino, suegras, suegro. Lo que va a estar pasando es que esa persona le va a hacer lo mismo a otra persona. Y ahí te van a estar creyendo a ti. Ok, vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Aries, 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 Lunas, Ernesto, Venus en el corte de tus cartas. Pues habla de una gran prosperidad que viene para ti. Habla de que hay un sueño que se hace realidad de cuando tú eras niña o niño. Te vas a estar liberando de muchas envidias. Habla de que se te van a estar abriendo los caminos hacia la prosperidad absoluta. Habla de que tú tomas en tus manos como si fuera pues el rumbo de tu vida. Habla de que va a haber muchas personas hablando mal de ti. Pero adivina que, mi amor, se van a estar teniendo que tragar todas sus negatividades porque la diosa de la fortuna te va a estar bendiciendo. Aries, puede ser que en esta semana tú tengas el placer de anunciar de al mundo. Bueno, no le digas a nadie, mentira, eso no se dice, pero bueno. Si te sacas la lotería, mira, no le digas eso ni a tu sombra, ¿oíste? No sé, sabes por ahí de cuenta que tienes unos ahorros o lo que sea. Pero habla de que vas a tener el placer de despertarte como millonaria o millonario. Bueno, vamos a ver, mensaje de los ángeles. Betania, cuando cuidas muy bien de ti todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Vamos a ver, Maya, la educación y los estudios beneficiarán a tu misión, a tu crecimiento personal. Los ángeles te ayudarán y te guiarán en el proceso. Aries, mi amor, entonces ahora, corazón hermosa, corazón hermoso, ay Dios. Yo lo siento mucho, pero yo voy a subir esta calefacción porque pues tampoco así hace como un frío que todo está como fuerte. Y todavía pues no llegamos al invierno. Vamos entonces a seguir adelante, vamos a ver. Vamos a ver, ahora vamos a estar viendo a los casados, a las casadas, a las personitas que tienen pareja. Vamos a ver. Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus para este periodo. Vamos a ver. Para las personas que tienen pareja, para las personas que viven bajo el mismo techo. Vamos a ver qué le depara su futuro en pareja con la persona que amas. Y vamos a ver pues qué más. Aries, yo te recuerdo, mi amor, que si tú me vayas por Spotify, por iVoox, por Dreser, por Google Podcast, pudieras estar, mi amor, dándote una vueltecita por YouTube, que es mi red social principal. Pero aparte pues de todo esto, corazón hermosa, corazón hermoso, me pudieras estar apoyando, dándome like para que YouTube recomiende el video. Aparte de todo esto, suscribiéndote para que te unes a Instagram familia, que ya somos más de 235 mil suscriptores. Solamente aquí en Soluciones Místicas, también me encuentras como Rituales Infinitamente Poderosos o me encuentras también como Oraciones Místicas Liberadoras. Bueno, Aries, si tú tienes pareja, déjame decirte que la verdad va a estar saliendo a la luz, mi amor. A que hay alguien que te quiso poner un obstáculo, que te tiró como una brujería por tu casa. Y habla de que esa persona va a estar quedando desenmascarada o desenmascarada, ¿ok? Se va a estar pues uniendo como si fuera pues un grupo de personas a defenderte, mi amor, ¿ok? Mira, mira como las personas miran hacia la maldad. Mira, mira como las personas miran hacia la injusticia. Así que pues por ahí va a haber alguien que va a quedar embarrada o embarrado. Esta persona pudiera estar teniendo años molestándote, quizás en un trabajo, quizás pues una suegra, un suegro, yo no sé. Junto con tu pareja definitivamente pues va a haber justicia divina. Se van a estar abriendo los caminos en el dinero para ustedes dos. Van a estar habiendo muchas habladurías, pero se abren mucho los caminos, ¿ok? Vamos a seguir adelante con el tarot de Strider. Vamos a ver. Definitivamente pues llega dinero prosperidad. Habla de que se habla de mucha prosperidad y abundancia. Para ustedes dos, habla de que había algo estancado, que se va a estar quedando como atrás. Hay una persona que viene a acercarse, a querer como si fuera pues un triángulo amoroso. Hay alguien que piensa desde lejos en ti, pero el obstáculo es tu pareja. Bueno, vamos a seguir entonces adelante. Bueno, pues definitivamente podrás estar teniendo algún tipo de discusión con tu pareja por medio pues del dinero. Esto puede estar siendo que tu pareja se ponga bastante tacaño, tacaña o algo por el estilo. Lo hagan como yo, que yo escondo lo que me compro. Bueno, ya antes, porque pues ya no hay tanto espacio para zapatos, carteras, pero en serio. Aprendan, no sé, a dejar detrás de la casa o le piden pues a una vecina que pues le guarde los zapatos que se compraron para que no peleen con la fiera. Porque si no, imagínense, no hay manera. Bueno, Arian, mira, definitivamente tú y tu pareja se van a estar liberando de una energía negativa. Hay un final de un camino que se termina. Yo siento que esto tiene que ver mucho con alguien que quiso hacer daño a ustedes. Va a haber mucha apertura de camino para ustedes y va a haber una liberación. Y esa liberación tiene que ver con una maldad. Van a estar dejando atrás una negatividad. Y los que puedan pudieran estar yendo a la playa, va a ser eso buenísimo. Vamos entonces a seguir adelante con el mensaje de Los Ángeles. Deciré, no, las condiciones no son favorables en este momento. Espera o analiza otras opciones y pídele a Los Ángeles que te ayuden y te guíen y te reconforten. Bueno, Aries, entonces vamos a seguir entonces adelante con las personas que están solteras, solteritos. Vamos a ver qué le depara pues su futuro en este periodo. Mi amor, yo te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales. Te recuerdo que me puedes apoyar dejándome un corazoncito por en los comentarios, compartiendo. También puedes dejándome una donación si así lo deseas. Aries, yo te agradezco tanto. Tú no tienes idea, no es solamente pues por tu tiempo, sino por tu cariño. Ustedes tienen un ángel tan lindo conmigo. Como dicen, pues es por ahí. Porque pues los otros signos me da tanta... No sé, yo no sé ni qué palabra pues decir. Porque, o sea, realmente te están dando tiempo. Te están dando, o sea, una lectura que tú no tienes que pagar prácticamente nada. Y pues encima de todo te andas quejando. Y encima de todo andas diciendo que no... O sea, esa persona que te está dando por su tiempo no se merece realmente ni siquiera un like. No se merece realmente ni siquiera un dólar. Porque pues para ellas, o sea, no hay merecimiento. O sea, es increíble. Hay algunos signos por ahí que le voy a estar cerrando los comentarios por groseros. Porque ya de verdad se están pasando. Y ya pues es como que demasiado. En el pasado pues lo había hecho antes. Pero pues lo voy a estar teniendo que volver a hacer con nosotros signos pues por ahí. Así que de verdad que gracias Aries. Porque eres o sea demasiado lindo o demasiado linda conmigo. Aries, si tú estás soltera o soltero. Definitivamente te van a estar llegando amores del elemento de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Estas personas van a estar teniendo mucho deseo sexual por ti. Pero al mismo tiempo van a estar siendo personas que tienen como si fuera pues algo maligno. Y eso pudiera estar siendo enfermedades de transmisión sexual. Pero también como personas que se van a estar dedicando a algo bastante oscuro. ¿Ok? Hay que tener cuidado con personas mayores que tienen mucho dinero. Porque te pueden estar mandando a hacer un amarre. O te pueden estar queriendo secuestrar. ¿Ok? Habla de que tú te vas a sentir un poco sola. Solo. Que te vas a refugiar mucho pues en el trabajo. Pero conoces a una persona del elemento de agua. Cáncer, escorpión o piscis. Que te va a estar introduciendo a un mundo de mucha prosperidad y abundancia. Así que pues tan mal no te va a estar yendo. Pero sí cuídate con los psicópatas. ¿Ok? Recuerdate que tú hablas mucho psicópatas. Porque tu energía es demasiado fuerte. Vas a firmar un documento que tiene que ver con una casa. O sea, yo siento mucho que tú vas a estar como si fuera pues tan sensual y tan magnética o magnético. Que lo que va a estar pasando es que vas a estar atrayendo personas de tu propio signo. O bueno, de tu propio sexo. ¿Ok? Pero también pues aparte de todo esto, mujeres te pueden estar ayudando a tener una relación estable. Vamos a ver. Yo veo aparte pues de todo esto, que te vas a sentir un poco sola o solo. ¿Ok? Vas a estar un poco gruñón, gruñona. Vas a conocer pues a una persona que te va a estar mintiendo. Te va a estar diciendo que quiere todo contigo, pero tiene pues una pareja. Hay alguien pues del pasado que va a estar pues llegando. Vamos a ver. Vamos a estar viendo con el tarot egipcio. Definitivamente va a haber demasiada sexualidad para ti. Las personas te van a estar queriendo tener. Pero también tú tienes que quemar como una maldición que traes. Siento que esto no te está dejando prosperar, que te tiene atada o atado en el amor. Esto puede estar siendo bueno porque tú no te habías purificado como suficientemente de todas las relaciones que tuviste. Y esto te está bloqueando. Se te van a estar abriendo tus caminos. Aparte pues de todo esto, yo veo que tú conoces a una persona con mucho dinero. Esa persona te puede estar ofreciendo pues un hogar. Pero el problema es que yo siento que esa persona va a estar siendo muy dominante para ti, Aries. Y tú vas a tener que pararle. Le vas a estar diciendo, tú sabes que todo bien contigo, pero por favor no me controles. Yo soy demasiado independiente. Y tú estás como demasiado como acelerado o acelerada. Mira, Aries. El arcángel Miguel, si tú estás soltera o soltero, te va a estar ayudando a cortar muchas negatividades. Pero yo sé que esta lectura pues de repente es para el amor. Pero quiero que sepas que si estás soltera o soltero, te puedes ganar un gran premio de la lotería. Que Los Ángeles te van a estar mandando. Que va a ser una apertura de caminos tremenda para ti. ¿Ok? Yo siento que esta predicción va para todos los áreas, sean casadas o casados. Pero como estamos viendo a los solteros, pues salió esto. Mensaje de Los Ángeles. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot renacentista. Vamos a ver. Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Para las personas que tienen un negocio abierto. Ya hasta se me estaba olvidando. Bueno, realmente para las personas que tienen un trabajo. Realmente negocios van para el final. ¿Ok? Vamos a ver a las personas que tienen trabajo. El nido de víboras. Vamos a ver esta semana. ¿Qué tal? Pues para ustedes en el nido de víboras. Que hablando de víboras, Aries. Tienes que tener bastante cuidado con ese animal. Sea humano o un animal que se arrastra. Vamos a seguir adelante con personas que tienen un trabajo estable del signo de Aries. Sol, Luna, Ascendente o Venus para este periodo. Vamos a ver. Bueno, Aries. Si tú tienes un trabajo estable. Habla de que te pueden estar aumentando. Pero ya tú sabes a cambio de que, mi amor. Van a estar queriendo lo que tú tienes entre medio de las dos patitas. ¿Ok? Para que después no diga que no te lo dije. Habla de que si aceptas algún tipo de romance en el trabajo. Te va a estar viendo muy bien. Tú andas coqueteando nada más. Y pues le haces creer que sí, que todo. Pero a la hora de la hora nada. ¿Ok? Ay, Dios mío. Bueno, pues mira, Aries. Si tú estás con un trabajo estable. Vas a estar firmando un documento que te va a estar trayendo muchísima prosperidad. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Bueno, pues mira, yo veo que vas a estar conociendo a personas que te van a estar como si fuera pues abriendo los caminos. Vas a estar firmando como unos documentos que puede ser un trabajo nuevo que te vayas a estar yendo. Habla de que una persona te puede estar como si fuera acusando de algo. Y es posible que por eso tú dejes un trabajo. ¿Ok? Así que pues hay que tener bastante cuidado. Aún tú trabajes por tu cuenta. ¿Ok? Tienes que tener cuidado con estafas. Pero habla de que prosperas económicamente por medio del trabajo. Vas a firmar unos documentos. Vas a llegar a tener unos problemas con un hombre del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Yo veo aparte pues de todo esto un cambio para ti que va a ser maravilloso. Si a ti te está llevando quien te trajo en tu trabajo, te van a estar aumentando. Si tú trabajas por cuenta propia, te llega una gran prosperidad en la cual vas a estar dejando muchas negatividades atrás. Tienes que hacer un trabajo con el fuego. Eso lo tienes que hacer en tu casa para quitar una negatividad que no te está dejando avanzar. Yo veo aparte de todo esto personas nuevas que llegan a ti que te van a estar ayudando mucho con algún aumento salarial o que tú te vayas para un lugar. Si tú trabajas por cuenta propia, hay alguien que te ayuda, ¿ok? Como si fuera pues a salir adelante. Pero si tú trabajas también por algún tipo de compañía, alguien te va a estar recomendando para otra. Tienes que tener cuidado con traiciones, con una persona bastante mala. Pero vas a dejar un ciclo también de personas diabólicas atrás. Y se te abren los caminos de una manera maravillosa. O sea, tanto así que la rueda de la fortuna te va a estar bendiciendo. Se te duplican tus ingresos y consigues de repente pues un trabajo maravilloso. Yo veo que el chorro de la abundancia va a estar corriendo en tu vida. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Perdón, ay Dios santo. Lo siento mucho. Eso pasa cuando tú estás haciendo tantas lecturas juntas. Seguimos con el mensaje de los ángeles. Por favor, déjenme el mensaje de los ángeles para las personas que tienen un empleo. Serafina, soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Bueno, Aries. Entonces, seguimos adelante con las personitas que no tienen empleo. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ay, vamos súper bien. Demasiado bien, diría yo. Vamos a ver personas que no tienen un empleo para este periodo. Aries, mi amor, déjame en los comentarios si la lectura te resuena, si te gusta. Qué opinas, si tú sientes que mi voz se oye igual, si no se siente igual, yo no sé. Es que la verdad, grabar pues seis videos de una no es tan fácil como la gente lo quiere estar haciendo ver. Y la gente piensa que los 57 centavos de dólar que el YouTube te paga, pues por cada visualización, eso es la millonada del año. Vamos entonces a seguir adelante con el tarot renacentista. Pero primero vamos a estar pues partiendo para las personas que no tienen un trabajo. Vamos a ver si esta semana va a ser pues la semana de su suerte. Como dice por ahí pues la canción. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Bueno, Aries, vamos a ver si tu suerte te cambia en esta semana si no tienes trabajo. Tienes que tener cuidado con unas energías, mi amor, de dos mujeres muy diabólicas que están hablando muy mal de ti, ¿ok? Habla de que vas a conocer a una persona muy influyente con mucho dinero que te la va a estar mandando al cielo y que te van a estar pues recomendando. Es muy posible que tengas una entrevista con un gran empresario o con una gran empresaria. Vamos entonces a seguir adelante con la baraja española. El dinero se mueve, vas a estar pidiendo a los cielos con una velita. Todo lo que viene siendo como si fuera algún tipo de beneficio económico. Y vas a estar pues consiguiendo un milagro. Yo siento que firmas algo. Esto tiene que ver con una gran empresa. Hay dos espíritus femeninos que te ayudan. Hay dos mujeres que te ayudan a conseguir un trabajo. Y consigues como si fuera pues una apertura de caminos por medio de un trabajo. Vamos a seguir entonces adelante. La rueda de la fortuna gira a tu favor por medio pues de un amor. Te puede estar saliendo pues un trabajo. Pero ya tú sabes lo que vas a tener que dar a cambio. Habla de que luego te lo van a estar sacando en cara, ¿ok? Así que pues tú sabrás. Vas a estar dando el tesorito, Aries. O el sapito como dice Santa Belinda. Bueno, Aries, pues mira. En el tarot egipcio si tú no tienes trabajo, sí vas a firmar, mi amor. Vas a conseguir. Separa como si fuera pues esa época de negatividad, ¿ok? Esas malas rachas que tú tenías hace ya mucho tiempo. Que de repente pues no te había estado permitiendo conseguir un trabajo. Recibas un milagro del cielo. Hay una estrella que te cumple pues un deseo. La copa de la abundancia se llena para ti. Habla de que se termina un estancamiento. Pero es también porque tú te vas a liberar de unas energías oscuras que tú venías arrastrando. Vamos entonces a seguir adelante. Con todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles para las personas que no tienen trabajo. Vamos a ver Indriel. Eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divino brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Bueno, Aries. Pues vamos entonces a seguir adelante, mi amor. Con las personas que tienen un negocio abierto. Ahora sí es que estaba pues media confundida pues anteriormente. Imagínense pues grabando seis videos de una. Para el mismo signo pues es un poquito como fuerte, ¿no? Vamos a seguir adelante. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Si tienes un negocio abierto. Recuérdate Aries que tú eres el único signo que les doy una hora en cada lectura. Por lo menos semanal, mensual o anual. Te recuerdas mi amor que junto con estas lecturas tienes lecturas para el 2023. Increíble pues ya como pasó pues el tiempo. Estamos en otoño del 2022. Pero pues ya pues el año voló. Realmente fue un año muy intenso. Principalmente por la situación en la que está el mundo. Pero la verdad que fue rápido esto. Fue demasiado rápido. Vamos a seguir adelante. Para las personas que tienen un negocio abierto. Vamos a ver pues qué tal. Bueno Aries, si tienes un negocio abierto tienes que hacer unas limpiezas. Va a haber una persona mayor que se va a estar queriendo asociar contigo. Va a venir atrás de tu prosperidad. Hay una persona que te va a estar queriendo cortar los caminos. Yo siento que esto es alguien de tu pasado. Que por alguna razón u otra se siente bastante afectado. Afectada. Le pica tú sabes o sea tu éxito. Le pica todo lo que viene siendo tu prosperidad. Y esa persona pues definitivamente quiere hacerte pues la vida imposible. Yo veo que también hay un amor. Ok. Hay alguien del pasado de Aries que vuelve. Y gracias a esto es como que esas energías quieren estar tambaleando tu prosperidad. Pero los ángeles te van a estar oyendo. Habla de que vas a estar o sea teniendo una gran prosperidad. Vamos entonces a seguir adelante. Tienes que tener bastante cuidado con discusiones con gente tóxica. Gente que está frita del cerebro. Gente que pues no es feliz. Y que anda pues queriendo bloquear. Habla de que te van a estar intentando desacreditar simplemente por el placer de verte mal. Y habla de que hay una persona que te va a estar buscando problemas. Ok. Esta persona te va a estar buscando como si fuera problemas por 3 centavos. Vamos a suponer que tú vendas dulces. Bueno pues el dulce más barato que son 5 pesos. Te va a estar pidiendo un reembolso de ridícula. O de ridículo. Bueno pues entonces después que se lo comió te lo mordió. Bueno pues entonces el dulce por si acaso. No vayan a estar pues poniendo palabras en mi boca. Que pues te estamos hablando del supuesto dulce que tú pues estás vendiendo. Bueno Aria pues mira. Si tú tienes un negocio abierto. Habla de que la prosperidad más absoluta va a estar llegando a tu vida. De que personas realmente adineradas se van a estar fijando mucho en tu trabajo. Habla de que tú vas a ser bastante conocida y conocido. Por lo que tú haces. Lo cual te va a estar dando honores y riqueza y fama. Tanto así mi amor. Que personas se van a estar queriendo como si fuera a asociar contigo. También te van a estar llegando nuevos amores. Que se van a estar interesando en tener una relación muy estable contigo. Habla de que por medio del trabajo a ti se te van a estar abriendo las puertas. Y te pueden estar saliendo viajes de trabajo. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver personas que tienen negocio abierto. Las envidias van a estar bastante pues en el ambiente. Pero se te van a estar abriendo los caminos. Hay una persona bastante complicada que te puede estar buscando algún tipo de problema. Vas a estar brillando con luz propia. Vas a estar domando a las fieras. Y gracias a eso se te van a estar abriendo los caminos. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Tú te vas a liberar de una mala suerte. Viene una gran prosperidad y una abundancia para ti. Las hadas te van a estar abriendo los caminos de una manera maravillosa. Tú vas a tener personas tan poderosas que a los ojos de la gente eso va a molestar. Vas a recuperar todo lo que viene siendo el control de tu vida. Te va a estar doliendo mucho la cabeza por las envidias de los enemigos. Pero vas a renacer como el ave fénix. Todos tus caminos se te van a estar abriendo y vas a dejar traiciones atrás. Trabajarás con energías. Trabajarás con música de sanación. Y tendrás muchos frutos dulces de la vida que habías estado esperando bastante por tu trabajo. Aries, llegó pues el momento de tu prosperidad de que se duplique. O sea, es como que ya todo el tiempo que tú tenías esperando pues para todo esto. Definitivamente pues viene para ti pues un cambio bastante positivo. Bueno Aries, vamos a ver. Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz en paz. Te quiero mucho, por favor no te preocupes por mí. Vamos a ver. Merlina, estás confundido e indecisa porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Hasta ahora. Te mereces lo mejor y alcanzas las estrellas con tus sueños y deseos. No seas. Bueno Aries, ahora vamos a estar viéndote si tú tuviste que cerrar un negocio, mi amor. Te recuerdo que junto con estas lecturas tienes lecturas semanales del amor, del dinero. Y también están del amor, del dinero y general para el 2023. Junto con estas lecturas. Vamos a ver entonces ahora las personas que tuvieron que estar cerrando un negocio. Vamos a ver. Vamos a ver. Aries, si tú cerraste un negocio, vas a estar firmando unos documentos que te van a cambiar la vida. Vas a conocer a personas que te van a estar ayudando a protegerte económicamente. Y habla de que viene pues un cambio de círculo social pues contigo. Vas a estar o sea pensando si te asocias o no. Tienes que tener cuidado con personas con malas intenciones. Pero pues al final yo siento que tú recuperas tu negocio. Yo no siento que tú lo vas a volver a reabrir en algo físico. Quizás lo abres en tu casa, pero yo no siento que vas a estar de repente pues abriendo un local. No, eso no. Pero yo siento que esto lo logras hacer, qué sé yo, desde tu casa, virtualmente, etc. Vamos entonces a seguir adelante con mensaje, perdón, con la baraja española. Si vas a firmar un documento, el documento va a ser muy bueno. Gracias a esto se te van a estar abriendo los caminos y pudieras estar asociándote con una persona. De nuevo siento mucho todo lo que viene siendo la casa. Aries déjame en los comentarios qué tipo de negocio tienes, a qué te dedicas. Y déjame en los comentarios qué tipo de negocio tuviste, ok, que lo quieres volver a reabrir. Mira, definitivamente dejas atrás una oscuridad, ok. Hay una persona del elemento de fuego, Aries Leos Sagitario, que te la ponen pues en tu camino. Tú tienes que tener bastante cuidado porque realmente si es una persona que te puede ayudar ahora. Pero lo que va a estar pasando es que te va a estar como si fueras embaucando. Yo veo que viene un antes y un después. Hay que tener bastante cuidado a las personas que le estén haciendo pues magia negra como si fuera pues para alejarlas o alejarlos. Y pues yo siento mucho que pudieras estar de repente pues pasando por situaciones pues un poco fuertes. De repente con personas que te quisieran estar embaucando sale mucha infidelidad con personas que te van a estar queriendo como si fuera pues vender un sueño, ok. Pero habla de que al final se te abren tus caminos que conoces a las personas adecuadas. Me da pues mucha penita que las personas van a estar teniendo doble cara. Pero recuerda que como el meollo del asunto de la lectura es que la verdad sale a la luz. Pues todo eso también pues va a estar saliendo a la luz. Tienes que trabajar con el agradecimiento, Aries, para que te lleguen muchas cosas positivas. Tienes que poner mucha música instrumental en tu casa. Habla de que por medio pues del amor te llega pues un equilibrio. Y habla de que las manifestaciones económicas van a estar pues abundando. Siento mucho que música de ángeles te va a estar pues ayudando y esto va a ser pues muy bueno para ti. Indriel, eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como es en la tierra y todos sus habitantes. Bueno Aries, pues entonces vamos a ver como vamos pues de tiempo. Súper bien, súper bien. Vamos entonces a ver como seguimos adelante. Vas a estar haciendo una preguntita para la moneda consagrada. Vamos a ver, vamos a recoger con esto, con calma. Ahora vas a estar haciendo una preguntita para la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no. Ahora Aries, vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Los números de la suerte van a estar siendo el 41, el 14, el 24, el 42, el 11, el 53, 35, el 1, el 31, el 12, el 21, el 05, 50, 00, 95, 59, 12, 21, 05, 50. El día dorado va a estar siendo el 4, se lo sumas al primer día que veas en la descripción del video. Y el signo más compatible va a estar siendo cáncer, el signo menos compatible va a estar siendo escorpión. Y la piedra de la suerte para esta semana va a estar siendo la turquesa. Bueno Aries, como queda mucho todavía de tiempo, como unos 13 minutos, vamos a seguir pues adelante. Vamos a ver, vamos a pedirle pues permiso a San Miguel para leer su ROM. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debérenme el futuro. Para Aries, el lunes ascendente de Venus a través del ROM del San Miguel. Mira mi querido santo, yo te pido pues permiso para leer el futuro Aries a través del ROM de San Miguel Aries. Lo primero que yo estoy viendo para ti es como si fuera pues un ramillete de bendiciones que viene para ti. Realmente pues ese ramillete de bendiciones van a estar siendo como muchas cosas que van a estar saliendo a la luz. Me da pues un poco de miedo porque yo veo como si fuera pues una explosión. Yo me imagino que esto tiene que ver pues lo relacionado con lo que está pues pasando en el mundo. Tú puedes estar viendo este tipo de noticias o algo como por el estilo. Pero yo estoy viendo como si fuera un país o un continente. Y pues esto pudiera estar siendo pues un poco como preocupante, ¿ok? Realmente pues a mí no me gusta estarme metiendo en ese tipo de temas. Porque yo considero que las personas que buscan una lectura de tarot, de café, de lo que sea. Lo buscan porque se quieren estar distrayendo, porque quieren estar pues pensando en lo positivo que le viene. No en lo negativo que el mundo está. Hay personas que se dedican a este tipo de cosas, se les respeta. Pero a mí no me gusta meterme mucho en temas de política. A mí muchos clientes me dicen, ¿qué tú opinas de esto? ¿Qué tú opinas de lo otro? Y pues no. Yo estoy aquí para pasar, o sea, mensajes de mis espíritus. Pero también pues para traerles a ustedes algo positivo. En lo cual ustedes se pueden estar apoyando para tener pues una mejor vida. Siguiendo pues con la lectura, Aries. Tienes que tener cuidado con piedras en los riñones. Tienes que beber mucha agua. Pudieras llegar a tener una infección en todo lo que viene siendo como vías urinarias por falta de agua. Tienes que tener también bastante cuidado con los huesos. Vas a tener un hecho curioso, Aries. De nuevo sale lo mismo, una careta. O sea, hay alguien que se le cae la careta. Habla de que muchas personas le va a estar dando pues un poco de pena contigo, Aries. Y entonces esa pena, Aries, va a estar siendo como no puedo creer que eso le pasó pues a esta persona. Yo no puedo creer que esto haya pasado. O sea, es que ¿cómo es posible? Vas a tener un hecho curioso con el símbolo del infinito. Mucha suerte con el número 84. Te pudieras estar ganando un premio mayor con el número 30. Con el 84. Y aparte pues de todo esto, pudieras estar conociendo una persona con barba. Esta persona la vas a estar conociendo a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana. También te veo el símbolo de OM. ¿Ok? Lo vas a estar buscando por internet si no sabes lo que es. Hay que beber bastante agua. Te veo como si fuera pues un dolor en las piernas. Yo siento que tú vas a tener una conversación bastante como importante, como que su vida pues de tono con una persona. Yo siento que hay alguien que quiere estar siendo tu amiga, tu amigo. Yo veo aparte pues de todo esto, algo relacionado con el cabello. Yo veo como que tú vas a pensar en hacerte un corte. Pudieras estar haciendo una cita con un estilista o con un barbero si eres hombre. Porque estas lecturas son generales. Te puede estar doliendo pues un poco la panza. Habla de que te vas a estar midiendo ropa y vas a estar pensando en comprar ropa. Esto es como si fuera pues para fin de año. Te veo un hecho curioso con una pera. Habla de que te vas a preocupar pues un poco como si fuera pues por tu salud y tu peso. Habla de que conoces a alguien que tiene que ver con el ejército. Yo siento que todas las miradas van a estar encima de ti. Pero yo siento pues aparte de todo esto que tú pudieras estar como si fuera pues conociendo o teniendo pues algo que ver con una noticia de unos militares o con un ejército. Otra cosa pues que te está saliendo es un hecho curioso con algo que se te derrama. Esto puede estar siendo la gasolina o esto puede estar siendo algo líquido. Si tú eres mujer te va a estar doliendo mucho el útero, etc. Vas a tener un hecho curioso con un arma. Esto significa que tú vas a estar viendo como cosas de protección. Si tú eres mujer pudieras estar teniendo una molestia en tus órganos íntimos o en el cervix. Aquí te está saliendo mucho la espada de San Miguel. Pero también te está saliendo el número pi. Para los que no saben creo que es el 3.14 de Dios Algebra. Como la odiaba esa materia. Aria déjame en los comentarios cuál era tu fijación o cuál era tu situación con el álgebra o con las matemáticas. De verdad que todas estas situaciones no sirven para nada hoy en día. Al menos que tú estudias ingeniería o qué sé yo. Porque para qué sirve el número pi. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión con todas estas situaciones. Que te rompían la cabeza en el colegio. La algebra de Valdor era que se llamaba. Algo así. O sea, eso era terrible. De verdad que sí. Porque mi inteligencia realmente pues siempre fue con las letras, con la historia. Pero las matemáticas y la física a mí no se me daban para nada. Ay, trigonometría. Qué odio la tenía yo esa materia. Bueno, siguiendo adelante aquí yo veo un anillo. Hay alguien que se puede estar como si fuera queriendo comprometer contigo. Pero tú, Aries, también vas a tener un hecho curioso con un anillo. Lo puedes perder. Lo puedes comprar. O vas a decir, sabes que me lo voy a regalar. O alguien te puede estar saliendo a ti con una cosa esa, mija. Que se quiere estar pues comprometiendo contigo. Imagínate tú esta situación. Alguien que pues de repente no le importa que esté casada, casado o que tú lo estés. ¿Ok? Hay alguien que te puede estar pues hablando de eso. Si tú estás soltero o soltero vas a estar pues conociendo a alguien que se quiere estar comprometiendo contigo. No me río. Porque realmente la mayoría de estas conversaciones van a estar siendo de triángulos amorosos. Persona con el elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Te pide perdón. Esto tiene que ver mucho con una casa. Aquí veo el número 6. Aquí veo muchos ángeles custodiándote, cuidándote. Habla de que vas a estar dejando en descubierto o en ridículo a una persona. Otra cosa pues que yo veo para ti es que pudieras estarte descubriendo. Como si fuera pues una mancha. Vas a estar teniendo un hecho curioso con un objeto no identificado. Volador. OVNI. Habla de que tú vas a estar sintiendo la visita de una mascota tuya que ya falleció en sueños. Junto con un ser querido. Esto está muy bonito. Pudieras estar comprando como si fuera pues algún tipo de bolsa. Pudieras estar o sea comprando todo lo que tiene que ver como si fuera algo para organizar tu casa. Yo veo aparte pues de todo esto como si fuera algún tipo de tratamiento para limpiarte Laura. Veo aparte pues de todo esto el número 2, el 13, el 59 y el 70. Persona del elemento de aire, geminis, acuario, libra. Podrías estar teniendo un encontronazo contigo pero imprudente. Y la vas a poner en su sitio o lo vas a poner en su sitio. Veo el número 7. Veo también pues una persona que se aferra pues mucho a ti. Y aparte pues de todo esto te veo como mucho pendiente a un niño o a una niña. Vas a pensar que si algún día pues tienes un niño o una niña lo vas a estar o sea vistiendo como él o como ella. Yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras llegar a estar envuelta o envuelto en un triángulo amoroso. Aquí te está saliendo una campana. Esa campana pudiera estar pues sonando que tú la oigas o algo como por el estilo. Bueno vamos a ver qué más. Te pueden estar doliendo mucho en los pies. Habla de que vas a estar cruzando como si fuera pues un puente. Aquí veo también un hueso de la suerte. De esos huesos de pollo. Bueno para las personas que no son vegetarianas. Pero vas a tener pues un hecho curioso con esto. Tienes que tener cuidado con una caída y con un resbalón aries. Por favor cuídate mucho lo como sea. Aquí también pues te veo algo que tiene que ver como si fuera con algo bastante lindo. Que te lo pudieras estar poniendo como si fuera pues un accesorio en la cabeza. Principalmente si eres mujer. Esto puede estar siendo como para tu pelo o para quitarte pues el frío. Vas a estar conociendo a alguien de un país aries que usa como algún tipo de turbante o algo por el estilo. Y habla de que vas a estar bastante antojadiza o antojadizo de algún tipo de comida árabe. O algún tipo de comida. Algo que tiene que ver como si fuera hindú. Vamos a ponerlo así como tipo punyabi o algo como por el estilo. Pero algo como bastante spicy. Yo veo que tienes muchas posibilidades de ganar la lotería. Veo que pudieras estar cobrando un premio a la lotería. Que te vas a quedar con la boca abierta. Y que habla de que vas a tener como si fuera pues una alegría. Yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar pensando en un viaje, en un crucero. Pero no lo vas a estar esto como si fuera pues concretando. Por la sencilla razón de que tú vas a estar como más juiciosa. Más juicioso. Como que tú vas a decir pero ven acá. ¿Cómo es posible? O sea que si de repente pues yo gano esto. De una vez estoy pensando en gastar. Ah no, no se sabe que va a estar pasando pues para el año que viene. Entonces pues yo mejor pues prefiero o sea guardar. O sea es como que tú vas a estar pensando demasiado juiciosamente. Aries. Otra cosa que veo es que vas a estar pensando en hacerte una limpieza. Veo que esta limpieza va a estar siendo no solamente pues espiritual. Porque vas a conocer a una persona muy elevada espiritualmente. Pero también te veo algo con tus dientes. De repente con algún tipo de enjuague. Algún tipo de cepillo nuevo. Etcétera. Veo un muchacho curioso perdón con Ganesha. Te va a estar abriendo los caminos de una manera maravillosa. Y esto va a ser pues algo bastante positivo. Te veo haciendo mantras de Ganesha. Te veo poniéndole velas y poniéndole inciencias. Pero también pues vino y ofrendas. Veo aparte pues de todo esto situaciones en las cuales te vas a quedar en shock. Bueno Aries hasta aquí tu lectura mi amor para la semana. Recuerda que junto con estas lecturas tienes lecturas del 2023 generales del amor, del dinero. También junto con estas lecturas semanales tienes esta lectura general de una hora. Y lecturas también del dinero y del amor. Muchas bendiciones. Bye bye. Hola te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar para que no te engañen. Solamente saca la información de aquí de este mini intro. Y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona pero no en todos. Por WhatsApp y fuera de los Estados Unidos por Paypal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis. Lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!